La televisión más abierta. Hoy en el estado donde más se está resintiendo el frío es en Durango, de plano bajo cero, particularmente en La Rosilla. Voy contigo, Dionel Sena, cuéntanos. Se están muriendo de frío, ¿no? Yuridia, buenas tardes. Para darte a conocer las condiciones climáticas que en este día están imperando en todo el estado de Durango, te quiero comentar que debido a la presencia del Frente Frío, número 14, que ha llegado a Durango, pues aparentemente para quedarse durante varios días, te quiero comentar que sobre este particular se registran temperaturas bajo cero en 34 de los 39 municipios que conforman la entidad solamente en la capital. Esta mañana se tuvieron registros térmicos que rondan entre los menos uno y los menos cuatro grados centígrados. Según información que da a conocer la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones habrán de prevalecer al menos por los próximos dos días, por lo cual se estima haya más frío, incluso la presencia de algunas aguas nieves. Tan solo te quiero comentar que en las partes altas de la sierra se están registrando menos 10.5 grados centígrados y esto ocurrió en La Rosilla, en la comunidad justamente de Guanacevi. Son algunos de los reportes que te tengo. A pesar de las bajas temperaturas, autoridades educativas han decidido no suspender clases y esto se va a mantener por los próximos días. Es mi reporte, Yoriria, regreso a micrófonos contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Leonel. Y ahora voy contigo justamente... ...a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver.